Hola que tal nosotros somos Cierra de Nadie Le queremos mandar un saludo a nuestro amigo Carlos Ángel del Chamaco Chávez hasta Mexicali Que cumple muchos años más Un fuerte abrazo Y ahí le va su mañanita pariente Dice Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Mi placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la fila del bautizón Le cantó la piedad de Nadie En las flores, rines y flores Este día voy a adornar Por ser su cumpleaños Le venimos a cantar Saludos Saludos nos ha quedado Y felicidades Comperito Abrazo ¡Gracias! ¡Gracias!